Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar trabajando o haciendo un recorrido en relación a la pregunta ¿qué es lo que enloquece? Espero que te guste esta reflexión, este recorrido y algunos aportes que te voy a ir trayendo para pensar desde el acompañamiento psicoterapéutico como siempre. Muchas de las intervenciones de quienes se han considerado o se consideran expertos o expertas en salud, más que nada del siglo XX, estamos hablando de 1900, tuvieron como referencia modelos de intervención que rompen, que dislocan, que desconectan de alguna manera, que en algún punto proponen retroceso y son estos paradigmas más biomédicos o el famoso modelo médico hegemónico, ¿no? Que afortunadamente hoy está como resignificándose de alguna manera. Entonces fíjate, fíjense que las interpretaciones sobre las maneras que se expresan de lo que es la enfermedad mental fueron consideradas como un hecho de transformación esencial, ¿sí? En las personas. Quienes enfermaban de alguna manera mentalmente transformaban su personalidad en un sentido fuerte, ¿sí? Hasta convertirse en la o el psicótico, en la o el esquizofrénico o la o el melancólico, ¿no? Estamos como personificando de alguna manera una metáfora, ¿no? De lo que es el o la loca, ¿sí? Todo el ser de la persona se transformaba en esta nueva nomenclatura social que emitía una persona experta, ¿no? O de quien se consideraba con esa experticia y a quien se le adjudicaba, ¿no? Esta cuestión experta en salud. Entonces, reflexionando un poco, ¿no? Repensar las hipótesis con las que se trabaja en salud mental implica que entendamos que solamente es viable un diagnóstico como hipótesis y exclusivamente en el sentido situacional. Porque el ser humano, como personas, ¿no? Tenemos como condición de especie el cambio, más que nada. Y claramente son muchísimas las variables condicionantes para la expresión de nuestras conductas, de los comportamientos, de cómo nos conducimos en la vida, ¿no? Entonces, sobre estas cuestiones se formulan las hipótesis de diagnósticos sobre los consensos de alguna manera de quienes se consideran expertas o expertos que fomentan las interpretaciones, ¿no? De las situaciones problema en salud mental, ¿sí? Que no solamente tengan este tema de los signos y síntomas aislados, ¿no? Para clasificar, sino criterios diagnósticos, ¿no? Que ayuden a construir un estado situacional vivenciado por una persona que está en interacción social permanente. El tema es que estandarizar y estereotipar, ¿no? En lo que es cuestiones de salud es una responsabilidad que se asume a nivel mundial. Por este motivo, las revisiones de los manuales diagnósticos que hay disponibles hoy en día, no sé, el CIE, el DCM, son muy estrictas. Tengamos en cuenta que la información circula de manera permanente y los cambios de variable que se tienen en cuenta también cambian y hay mucha información dando vuelta. Entonces, los estándares en los diagnósticos no se tratan solamente de un conjunto de síntomas, sino de una convergencia de criterios mínimos que tienen que cumplirse, que pueden cumplirse de diferentes maneras, de múltiples formas de manifestación de esos signos y síntomas, ¿sí? El tema es que nada nos dice sobre la prevalencia, sobre el curso, sobre el desarrollo, ¿no? La evolución, los rasgos asociados, los hallazgos de laboratorio, etcétera. Esta multiplicidad de variantes, ¿no? De presentación concebible previene que nos apuremos a definir o a tomar decisiones de una manera rápida, apresurada, y por supuesto que esto salga el tiro por la gulata de alguna manera y que sea una, digamos, un diagnóstico inadecuado de alguna manera, ¿sí? Entonces, cualquier clasificación diagnóstica situacional, clínica, es re compleja. Imagínate, insisto, la que trabajamos desde el acompañamiento terapéutico que es un diagnóstico situacional. Ningún síntoma biológico o psicológico o social, ¿no? Que son los paradigmas de hoy en día, pueden tomar el poder, digamos, sobre un diagnóstico, ¿sí? No puede prevalecer solamente una de estas áreas. Si esto pasa, si esto pasara, ¿no? Que prevalezca, podríamos estar, digamos, determinando que quien, él o la profesional responsable, ¿no? Va a estar actuando de manera iatrogénica, ¿sí? Sabemos que la iatrogenia es el daño que se ocasiona por un profesional de la salud a usuarios, usuarias, a las familias o a otras personas de manera no intencional y que se puede provocar, qué sé yo, desde un malestar chiquitito, emocional, hasta cuestiones mucho más complejas como la propia muerte, ¿no? Esto significa que la evaluación diagnóstica situacional que podemos hacer como acompañantes terapéuticos aquí y ahora nos va a comprometer a que hagamos consciente las cuestiones de interpretación que manejamos, ¿sí? Los sesgos cognitivos que podamos llegar a tener, porque estas cosas pueden obstaculizar o pueden sabotear, ¿no? Las variables fundamentales del análisis que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacer de un diagnóstico situacional en realidad la singularidad expresada por una persona en particular, sí? Es, digamos, esta hipótesis que se hace desde un bagaje conceptual, desde un bagaje personal, cultural, ¿sí? Los diagnósticos situacionales más superficiales o que se dan, digamos, como pasando tarjeta, como algo más rápido, tienen el riesgo de la mala praxis por nuestra parte, ¿sí? Entonces, al momento de poder interpretar y de poder analizar, ¿no? Una posible admisión de un caso en el acompañamiento terapéutico es fundamental que tengamos en cuenta el temita de lo multidimensional, casi se me lengua la traba, para el posible diagnóstico desde el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Esto hace que se reduzcan, que se achiquen, ¿no? Las frecuencias de desadaptaciones futuras, recaídas, resistencias, ¿no? En incluso personas que, digamos, están provocadas por diagnósticos inadecuados, ¿sí? Entonces, veamos a continuación de qué manera repercute en una persona un diagnóstico clásico y la interpretación vincular de salud y de lo que es la enfermedad en términos situacionales. Yo les traje una frase que les quería compartir, acá la ven en pantalla, de Carl Rogers, que en algún punto es la referencia para este video. Sugiero, como siempre, que te puedas chusmear su biografía, sus aportes, porque como padre del humanismo, de alguna manera en la psicoterapia, nos permite posicionarnos centrados o centradas en la persona con la que estamos trabajando, ¿sí? Carl, el tío Carlos, nos dice acá en esta imagen que la inadaptación psicológica se produce cuando el organismo rechaza de la conciencia experiencias sensoriales y viscerales significativas que, en consecuencia, no son simbolizadas y organizadas en la totalidad de la estructura de su sí mismo. Cuando se produce esta situación, hay una tensión psicológica básica o potencial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero proponerte con esta perspectiva? Fíjense la precisión, o fíjate la precisión, en esto que nos dice el tío Carlos. La incapacidad de adaptarnos habla de un estado de extrañamiento, ¿sí? Nos sentimos raras, raros, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro organismo rechaza de la conciencia estas experiencias que no podemos organizar, en donde no nos sentimos identificados o identificadas. La persona no se encuentra, no se halla, no se refleja, ¿sí? En la expresión de estos comportamientos. Entonces, la persona no encuentra ese tipo de soluciones que podría reconocer como propias, ¿no? Desde sus propias capacidades de resolver y de sus propias potencialidades de afrontamiento, más que nada, ¿no? Entonces, la inadaptación va a consistir en esto, en la disminución precisa de información adecuada, no solamente formal, sino visceral, ¿no? Desde la tripa, como nos dice Carlos, que aleja a la persona de la posibilidad o de la oportunidad de analizar las mejores alternativas, ¿no? Para una solución, para una adaptación. A ver, te lo traigo con un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas veces te pasó en algún acompañamiento terapéutico que la persona te dijo que no está de acuerdo o no siente una congruencia o no se refleja, digamos, con el diagnóstico o con el tratamiento que le propuso algún profesional de otra área, ¿no? O por un profesional, que sé yo, de la psiquiatría. Dice, no, este medicamento, no sé, conozco que puede haber otras opciones y este medicamento no lo quiero, no me parece la mejor opción. ¿Cuántas veces vos misma o vos mismo fuiste a buscar una segunda opinión por lo que te, digamos, de repente fuiste por un profesional determinado y lo que te dice, la devolución que te hace ese profesional no te termina de convencer, ¿no? Hay algo en tus tripas, ¿no? Hay algo visceral en tu intuición, de alguna manera, que te dice que puede haber otras respuestas posibles. Entonces vas y te buscas, digamos, una consulta con otro profesional de la misma área para ver, digamos, si esto coincide, si te dan otra respuesta, otras posibles salidas, ¿no? Bueno, este temita que sentimos ahí en la tripa, digamos, que no hay una coincidencia, ¿sí? Es lo que Carl Rogers va a nomenclar como inadaptación, ¿sí? Entonces, veamos entonces la contraparte, ¿no? ¿Qué es la adaptación? Y acá te traje también una imagen que tiene justamente la frase de Rogers, como ves en pantalla. Para Rogers, todo esto está sacado del libro Psicoterapia Centrada en el Cliente, esta cuestión de la perspectiva centrada en la persona que te decía que hizo tantos aportes. Léete ahí en la imagen que te dice que la adaptación psicológica existe cuando el concepto de sí mismo es tal que todas las experiencias sensoriales y viscerales del organismo son o pueden ser asimiladas en un nivel simbólico en relación compatible con el concepto que se tiene de sí. Bueno, vamos a traducirlo al criollo, al acompañamiento terapéutico, ¿no? La persona en esta instancia no tiene este estado de tensión interna, ¿sí? Para elegir la posible resolución a la situación de vulnerabilidad. Como recién decíamos, con la inadaptación. El concepto de sí mismo o de sí misma coincide con sus señales hacia el mundo y las que recibe de este medio ambiente tanto social como natural en el que vive. Una experiencia de vulnerabilidad puede enfrentar a la persona a encontrar en sí misma, en sí mismo, alternativas de soluciones o salidas. Para esto tiene que haber necesariamente, la persona tiene que sentir compatibilidad, coherencia, congruencia entre su autoconcepto, su autopercepción y la interpretación de la experiencia que atraviesa. Es, en algún punto como ejemplo, cuando vamos al médico o a la médica y coincidimos con el tratamiento, con el diagnóstico, con la forma en la que nos hablan, ¿no? Hay una adaptación, ¿sí? La vulnerabilidad empieza cuando una persona atraviesa la experiencia desordenada, de no poder ocuparse, de resignificar, ¿sí? Parte del desorden de su propia vida cotidiana. Entonces, veamos una tercera frase que nos trae Rogers y cómo define la sensación de reducción de tensión en el proceso de adaptación. Y acá les traje otra frase también. Rogers nos dice, La sensación de reducción de la tensión interna es algo que los clientes experimentan a medida que progresan en ser yo mismo o de desarrollar un nuevo sentimiento acerca de mí mismo. Una cliente, después de abandonar gradualmente la noción de que gran parte de su conducta implicaba no ser yo misma y de aceptar el hecho de que su yo podía incluir las experiencias y conductas que hasta el momento había excluido, expresó la sensación con estas palabras. Puedo recordar una sensación orgánica de relajación. No tenía ya la necesidad de mantener la lucha para cubrir y ocultar esa persona vergonzosa. Es muy alto el precio de mantener alerta a las defensas para impedir que las diversas experiencias surjan en la conciencia. El hecho de mantener estas defensas contiene en sí mismo ya un problema sin resolver. Entonces, el diagnóstico unidimensional, desde una única perspectiva, desde una única dimensión o bagaje, aporta fuertemente a una segunda experiencia de inadaptación que vamos a ver ahora a continuación. Primero, entonces, la persona sufre el extrañamiento de ruptura de su cotidianidad. Por la experiencia de una situación de vulnerabilidad, como decíamos antes. Puede ser alguna cuestión clínica, alguna cuestión psicológica, alguna cuestión psicosocial. Y cuando esa vulnerabilidad es interpretada unidimensionalmente por un profesional determinado, la persona, siendo quizás víctima de abuso de poder, sufre un segundo extrañamiento. A esta segunda experiencia, el tío Carlos le va a llamar segunda inadaptación provocada, ¿sí? En relación a este tema del abuso del poder, me refiero puntualmente a que la persona, cuando va a recibir una devolución o cuando hace una consulta y espera justamente esta devolución a cambio, posiciona al interlocutor o interlocutora en un lugar del poder del saber de la verdad. Es la famosa frase de, lo dijo el doctor, si lo dijo el doctor es palabra santa, ¿sí? O sucede en nuestros vínculos cotidianos, ¿no? De que quizás le depositamos todo este poder saber verdad, ¿no? A las personas y en algún punto no estamos de acuerdo y sentimos esta extrañeza en la tripa, ¿no? En las tripas. Pero como la otra persona está justamente idealizada desde este lugar, es, bueno, relegamos y agachamos la cabeza en algún punto y le damos justamente ese papel de verdad. Entonces, tomamos ahora el acto interpretativo, ¿no? Diagnóstico en general, en líneas generales. Ser parte de la interdisciplina en el abordaje de un caso, ¿sí? Hace por inercia que lo interpretemos, pues no somos robots. Desde el acompañamiento terapéutico intervenimos en casos específicos donde otras interpretaciones clínicas o sociales no dieron en la tecla para lograr una adaptación activa a la realidad, una resolución copada, sustentable, ¿sí? Una cuestión de adaptación a esa cotidianidad. Ahora bien, interpretar la realidad es un acto cognitivo, ¿sí? Que hacemos de manera sostenida, que hacemos de manera cotidiana. Este mecanismo es la acción comunicativa, ¿sí? Estructurante de nuestra especie, básicamente. La barrera entre salud y enfermedad o vulnerabilidad es un acto interpretativo colectivo, ¿sí? Que hacemos como sociedad. Entonces, por la consecuencia de estas representaciones sociales, sostenemos las interpretaciones sobre la salud y la enfermedad o la vulnerabilidad, ¿no? Esta segunda inadaptación provocada que nos trae como propuesta el tío Carlos, es una especie de ancla, ¿sí? Hacia que todo se vaya al cuerno, ¿no? Hacia la pérdida del control, hacia la pérdida de la toma de decisiones, ¿no? Para solucionar, que pueden estar al alcance de la mano de la persona, ¿sí? Desde esta concepción de líder en potencia, ¿no? Que tenemos que ver como acompañantes dentro de esa red social con la que cuenta también la persona en cuestión. Qué sé yo, me he cruzado con muchos comentarios, con muchas frases también de colegas o de profesionales de la salud o profesionales de la educación que dicen, por ejemplo, no sé, su hijo o su hija ya no va a ser la misma, ya no hay nada por hacer después de quizás un diagnóstico de autismo, ¿no? O, qué sé yo, cuando le han dicho a otra persona, no le hagas chistes a tu papá, él no tiene un pensamiento metafórico y de repente están adelante del propio titular de derecho, ¿sí? Luego de un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O, no sé, se me ocurre otro ejemplo. Por ejemplo, su hija tiene una enfermedad crónica, esto va a ser para toda la vida, en el caso de diagnóstico de un adolescente con dependencia a las sustancias, por ejemplo. No sé, hay miles de ejemplos más. Me imagino que te estarás ocupando de ir pensando todas estas pensamientos, estas cosas que te han pasado, incluso en tu propia vida. Qué sé yo, su hijo no puede concurrir a esta escuela y está aquí en contra de mi voluntad. Cuando la directora o director de un colegio le dice quizás a la madre o al padre de un chiquito o una chiquita con diagnóstico de TGD, por ejemplo, ¿no? Estos ejemplos, que te tiro de manera random, mantienen de manera sostenida el efecto de esta segunda inadaptación provocada. Porque se emiten desde la estigmatización, casi se me cae todo al carajo, desde la estigmatización absoluta, ¿sí? Es súper estigmatizante esta cosa rígida y estructurada, ¿sí? Entonces, desde el acompañamiento terapéutico vamos a entender por vulnerabilidad, porque no trabajamos solamente con un diagnóstico clínico, sino con una situación de vulnerabilidad, la vamos a entender como un problema objetivo, ¿sí? Una cuestión objetiva, pero desde una percepción subjetiva, ¿sí? Fíjate cómo es una percepción, porque quizás esa situación sigue ocurriendo, pero la persona modifica su lectura situacional, se para desde otro lado, y quizás ahí puede generar un cambio a nivel más interno, ¿no? El mensaje es que todo el problema, toda la vulnerabilidad se va a configurar en una hipótesis a corroborar, como decíamos al principio. Esta hipótesis es una afirmación, ¿sí? Que se transforma de manera rápida en un objetivo a cumplir, ya sea a corto o a largo plazo, un objetivo general, un objetivo específico, o pueden ser por áreas como hemos visto en el videito del plan de trabajo que te sugiero que lo chusmees porque está interesante. Entonces, como acompañantes terapéuticos, tenemos que entrenarnos en todo lo que involucre a la mismísima cotidianidad para poder propiciar alternativas que inviten a la persona y que inviten a sus seres significativos o a su entorno a pensar, a repensar y a tomar decisiones saludables, ¿sí? Por ejemplo, te tiro otra anécdota que puede ser interesante para ayudarte a pensarlo. Durante la entrevista para la evaluación diagnóstica situacional y de admisión desde la T que hice de una chica de unos 17 años una vez, ella estaba teniendo altos niveles y de intensidad, ¿no? Y frecuencia de lo que son los consumos de sustancias. Y en una le pregunto, ¿sí? Al principio, ¿cómo te ves en 10 años? Acuérdense que tenía 17. Y esto sería a sus 27 años, ¿no? A lo cual esta chica me contestó que se ve a sus 27 años internada, ¿sí? De, digamos, de institución a institución por justamente esta situación de vulnerabilidad. Entonces yo ahí pensé en que podría aumentar, ¿no? La apuesta, darle una vueltita rosca a todo esto y le pregunto en realidad cómo le gustaría verse a sus 27 años. Entonces esta chica me contestó que le gustaría verse en una casa propia, con una familia, con un trabajo, ¿no? Fíjense cómo rápidamente la intervención llevó a inducir, ¿no? A pensar, ¿no? Que ella tiene derecho a trabajar hacia aquella visualización que le genera placer, que le complace, ¿no? Y que también es tan parte de sí misma como la otra perspectiva, ¿sí? Contra la que tiene que defenderse. Y que atravesar una vulnerabilidad como podría ser, por ejemplo, digamos, un tema de dependencia a las sustancias, implica trabajar un modelo de resolución, de solución, en donde ella es protagonista. Ella va a ser quien va a llevar adelante sus objetivos, sus propósitos, las metas de vida que quiere, las fortalezas que quiere seguir trabajando, ¿sí? Este ejemplo es un pequeño recorte, ¿no? Que se me ocurre que puede ayudarte para este tipo de evaluación diagnóstica vincular y situacional. Cualquier hecho de la realidad puede ser interpretado de muchísimas maneras, ¿sí? Las maneras más nocivas, más perjudiciales, son las que se dan de manera más bien caprichosa, de manera irracional, de manera unidimensional, porque mi título lo dice, ¿no? Y todas estas cosas que obnubilan la posibilidad de ver otras opciones, ¿sí? Entonces, la barrera entre la interpretación de salud y vulnerabilidad que hacemos desde el acompañamiento terapéutico está afectadísima por los vínculos sociales que generan algún tipo de respuesta, ¿no? Ante situaciones personales. Y esto no involucra solamente la relación directa que hay entre una persona usuaria y un o una profesional de la salud, sino a todo su entorno ambiental que van a ir respondiendo según las necesidades y según las distintas situaciones, ¿no? Entonces, el medio ambiente siempre afronta las situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Y las respuestas generales de afrontamiento son cuatro. Una respuesta pasiva, una respuesta de evitación, una respuesta más agresiva o una respuesta asertiva, ¿sí? Que sería la ideal, ¿no? Porque es una, digamos, una respuesta de resolución de problema o de la vulnerabilidad en primera persona y de modo proactivo. Ahora bien, desde el acompañamiento terapéutico podemos colaborar de manera activa para que el ambiente de la persona que estamos acompañando responda con afrontamientos asertivos para la resolución o para la reconducción de lo que es la situación de vulnerabilidad. El aspecto power, ¿no? De este desafío es comprender, es que entendamos que como acompañantes terapéuticos somos parte del medio ambiente que condiciona estas respuestas, tanto las respuestas adaptadas como las inadaptadas, ¿sí? Entonces, este es un punto preciso a tener en cuenta, además de toda una gran frontera de oportunidades para las intervenciones vinculares que motiven hacia este tema de la resiliencia que estamos promoviendo y acompañando constantemente. Bueno, espero que te haya gustado esta entrega. No voy a seguir explayándome más. Te invito a que te suscribas y que de esta manera te van a llegar notificaciones cada vez que publique nuevo contenido. Y bueno, como siempre te invito a comentar, a contarme qué es lo que opinás, a escribirme. Y bueno, la realidad es que el concepto de cura, ¿no? Del camino hacia la cura, es algo que desde el acompañamiento terapéutico nos puede generar estas lecturas unidimensionales en vez de pensarlo desde una adaptación, ¿no? Estos conceptos que nos dice Rogers de adaptación y inadaptación que son mucho más amables para el abordaje que iremos haciendo como acompañantes terapéuticos. Nos vemos la próxima.